La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, 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 no. No, 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 no. Es muy doloroso. Y más cuando vos vas y en el camino ya vas a ver que no la vas a encontrar. Y me dice ella, no, dice, con esa ropa no, dice. La miro yo y le digo, ¿y con qué ropa entonces? Si no es con esto, le digo, si esto es mío. No, dice, ahí tiene la pollera, las botas y en corcel, me dice. Y más bobas, el hija de mil putas vas a ir a la bura y me vas a dar la plata a mí. A los cerros tucumanos, he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasan, me vieron, tan solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasan, me vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Gracias por ver el video.